Música Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús de Nazaret cumplió una de las asignaciones más gloriosas que jamás hombre alguno haya tenido. Cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, el Verbo se hace carne y nace, luego muere, pero al tercer día, Jesucristo resucita para la gloria de Dios. Y porque él vive, nosotros también viviremos. Mi amada mujer de Dios, el infierno entero vino contra Jesús, pero Jesús finalizó su propósito, él terminó su carrera en victoria. El apóstol Pablo dijo, yo quiero terminar mi carrera con gozo. Mi amada amiga, si tú te enfocas en tu meta y no quitas tus ojos de tu propósito, terminarás también tu carrera con gozo. Yo no sé cuál será tu enfoque, en dónde está puesta tu mirada, si están puestos tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Donde tú pongas tus ojos, ahí está tu tesoro. Donde pongas tu mirada, ahí está tu destino. Allí es donde vas a llegar. ¿Qué fue lo que Dios te prometió a ti? ¿Qué es lo que tú necesitas de Dios? ¿Qué es lo que le pediste al Señor y todavía no lo has alcanzado? Mi amiga, visualiza tu final. Si quieres, como Pablo, llegar al reino de los cielos con gozo o vivir una vida de apuros y angustias, deseando cada día no seguir viviendo. Mi amada mujer de Dios, el modelo a seguir para nosotros es Jesucristo. Y debemos aprender de él que a pesar que las personas que lo rodeaban fueron en contra de él y quizás tú digas lo mismo me pasa a mí. Tengo un montón de gente que ve en contra mía y te dicen, no lo vas a lograr, por gusto te metes en este asunto, no vas a alcanzar, tú no puedes. Tú tienes que olvidar eso y decidir y pararte firme y decirte a ti mismo, yo voy a llegar a mi meta con gozo. Yo voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida aquí en la tierra porque tengo puestos mis ojos en Jesucristo. Y aquí en la tierra yo voy a ver la gloria de Dios. Como dijo, escrito está, escrito está, en la tierra los vivientes veré la gloria de Dios. Es lo que tienes que decirte tú, a tu corazón, oírte tú mismo y creerlo. Órale, Señor, de esta manera. Padre, ayúdame y fortaléceme para que yo pueda llegar a la meta con gozo y pueda decir cuando llegue a tu presencia, en la tierra de los vivientes empecé a vivir el reino de los cielos. Disfruté del reino de los cielos. El Padre nuestro dice claramente, venga a tu reino y que se haga la voluntad de Dios como en el cielo aquí en la tierra. Tú puedes vivir eso, pero tienes que tomar la decisión. Tienes que decidirte tú, mi amada amiga. Tú tienes que decidirte para vivir una vida mejor. Que Dios te bendiga y te conceda todas las peticiones de tu corazón. Tienes que decidirte y que Dios te bendiga y te conceder ¡Gracias!